Versículo 9 Aleluya, gloria a Dios Del 9 al 10 Dice El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo, seguir lo bueno Amados los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndonos los unos a los otros Fíjense bien que versículo Más bonito Dice Sea sin fingimiento Prefiriéndolo los unos por los otros Amén Aleluya Si alguien viene a usted Y le viene a decir Mira, esto pasó con tal persona ¿Cómo tú corresponderías A la otra persona? Yo pienso, por ejemplo Yo me pongo, por ejemplo Si alguien me viene diciendo algo de mi hermana O de mi hermano Yo me voy a molestar Y me va a doler Porque es mi hermano Y mi hermana Entonces Si usted y yo somos hermanos No, esta palabra no solamente es de nombre Cristo no está limpiado con la misma sangre Entonces Usted y yo somos hijos de Cristo Somos lavados Tenemos el mismo ADN de Cristo Somos hermanos Entonces ¿Acaso a usted y a mí no les duele El dolor de otra persona? No los sentimos Yo pienso que El deseo de Cristo es que Que sintamos ese dolor Cuando alguien está pasando un momento difícil Tal vez quizás está lejos O no podemos llegar Hacia esa persona Darle un abrazo O expresarle Que estamos con esa persona En ese momento Pero tal vez con una oración Nosotros le podemos ayudar A que esa persona Resista Porque cuando Cristo Tome el control Es mucho mejor Que una palabra De un humano ¿Verdad? Porque a veces Nosotros podemos llenar A alguien de palabras Pero el que hace Algo especial En el corazón De una persona Es Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Y dice Amados los unos a los otros Usted se fija Todos los versículos Que hemos leído Dice Amados los unos A los otros Amados los unos A los otros Cristo siempre Repitió esa palabra En los evangelios Usted encuentra esa palabra Muchísimas veces Y no le puedo decir Cuantas veces Porque no la investigué Pero en el evangelio de Juan La palabra amor Aparece muchas veces En ese evangelio ¿Por qué será? Porque Cristo quiso Que nosotros Nos memorizáramos Que teníamos que amarnos Los unos a los otros ¿Y sabe cuál es El verdadero amor? Cuando tú fallas Pero reconoces Y vas con tu hermano Y le dices ¿Sabes qué? Yo me equivoqué Te lastimé Perdóname Pero ¿Cómo es que nos cuesta Aceptar Que fallamos Y aceptar Que en realidad Lastimamos a otra persona Y nos cuesta decir Perdóname ¿Cómo cuesta? Cuesta muchísimo ¿Por qué? Porque todavía Hay esa pequeñita O esa pizquita De El pasado Y nosotros Dice Yo Yo no me voy a humillar A ir a pedirle perdón A Al hermano Johnny ¿Qué? Yo no le hice nada Hay que ver a él Si me quiere perdonar Yo no le hice nada Esa es la actitud Que a veces Tomamos nosotros Pero esa no es la actitud Que Cristo quiere ver En el pueblo Incluso El lenguaje De un cristiano No debe de ser El mismo lenguaje Del pasado O del lenguaje Que usa el mundo Usted y yo Tenemos que hablar Diferente Porque el lenguaje De nosotros Es amor Es Cristo mismo Y nosotros Entonces nuestro lenguaje Es distinto Entonces El yo El egoísmo Tiene que quedar atrás Y muchas veces Tú y yo Nos vamos a humillar Por amor a Cristo Y no porque Eso no nace Porque tú dices Yo tengo que Yo tengo que amar Porque Cristo dice Que yo tengo que amar Esto es algo Que viene de adentro Hacia afuera Es nacido Cuando tú naces De nuevo Cuando Cristo Está formándose en ti También algo Está cambiando Dentro de ti No es porque Alguien te pide Que tú ames Y no porque Es Cristo mismo En ti Que está haciendo Crecer Esa semilla Que un día Él tiró En tu tierra Y esa semilla Va creciendo Hacia arriba Ese arbolito Está creciendo Yo no sé Cuántos de ustedes Son de campo Levanten la mano Yo creo que todos Aleluya Yo también Y yo recuerdo Cuando mi tío Sembraba Maíz Hacía el agujero Y luego Tiraba las semillitas De maíz Lo enterraba Y pasaba un acto De tiempo Yo no recuerdo Cuánto tiempo Pero los que Ya alguna vez Sembraron maíz Saben cuánto tiempo Tienen que esperar Para que Esa matita Salga Hacia arriba De la tierra Y se miraba Tan bonito Todo aquello Cuando iba saliendo De la tierra Y de repente A las semanas Iba creciendo Iba creciendo Y ya cuando crecía Grande Empezaba a dar Esa Nosotros le decimos Este Como Mazorca Es cuando ya Quitado el maíz Ya no me acuerdo Como se llamaba La cosita Que traía Bueno la cosa Que brotaba El maíz La cosa es que Ya cuando estaba En tiempo Ya las personas Que iban Y cortaban El maíz Lo llevaban A sus casas Y empezaban A sacar ese maíz Y de ese maíz Empezaban a salir Que tortillas Que totopostes Que quesadillas Lo que se hace En mi país Y muchas cosas Que se disfrutaban Con ese maíz Entonces A lo que quiero llegar Es hermanos Este es un ejemplo Amén Pero a lo que quiero llegar Es que Los frutos del espíritu Se tienen que comer Amén Lo que nosotros expresamos Otro tiene que comer Lo de nosotros Ahora Usted tiene que preguntarse Si alguien Se está saciando De lo que usted Está mostrando Como cristiano O sea Fuera los del mundo Están viendo El reflejo Del amor En su vida Su actitud Su manera De tratar A los demás En el trabajo En la escuela Como usted Trata A sus amigos Como usted Trata A los demás Si es con amor Con ternura O es con Con indiferencia O con arrogancia Usted hágase esa pregunta Y si algo Está faltando En usted Dígale Señor Yo necesito Que tú hagas Un cambio en mi vida O es más Señor Yo creo que me tengo Que reconciliar Para que tú Vengas otra vez A mí Y empieces otra vez A dar esos frutos Porque realmente Yo estoy seca Y yo ya no tengo Nada de ti Es que ¿Saben? Cristo quiere Que reconozcamos Que no estemos Simplemente Fingiendo Porque Dice que el amor No tiene que ser fingido No es porque Ay pastor Yo lo amo Tengo que sentirlo Si no mejor No lo digamos Si no mejor No demos un abrazo Si lo sentimos Porque hermanos Eso es algo Vano Algo como Le voy a poner Un ejemplo Yo no sé Los que han ido A mi casa Y se han fijado Que en la cocina Mi mamá Ha colgado Unas uvas Y muchos Muchos de los niños Que llegan a mi casa Tienen esa curiosidad De tocarlas Porque ellos piensan Que son uvas De verdad Porque si se ven Como si fueran De verdad Y en la mesa También ella ha puesto Como una canastita Con fruta Yo creo que los que han llegado Ya saben de eso Y muchos de los niños Vienen y tienen esa curiosidad Y lo tocan así Pero cuando lo tocan Ellos se dan cuenta Que las que están En la mesa Son como de yeso Y las que están así Guindadas Son como de hule Entonces Pienso yo que se decepciona Porque pues Esas uvas se ven tan rojitas Que si usted Se come una uva De verdad Así de rojita Es dulce Pero así pasa Cuando nosotros Tratamos de amar Fingiendo que amamos Pero realmente Cuando esa persona Se acerca Pensando que tú le amas Pero cuando se acerca A ti Va y choca Que se da cuenta Que lo que tú Estás ofreciendo Es falso No es verdadero Y eso no es lo que Cristo quiere en ti Ni en mí Sino un amor De verdad Amén Así que dejamos Hasta aquí El amor Y pasemos al siguiente Y es el Gozo Aleluya Gloria a Dios Pasemos al siguiente Que es el gozo Hay un corito que dice El gozo del Señor Mi fortaleza Es Aleluya Dios Aleluya Gloria a Dios Y lo cantamos ¿Verdad? Pero Qué difícil es gozarnos Gozarnos En un momento difícil Pero ya vamos a aprender Que el gozo No es una emoción Que se ve El gozo No es Que yo diga Estoy gozoso Y estoy gritando Y todo Eso no es el gozo Vamos a aprender Hoy Qué es el gozo Verdadero Que Cristo Provoca en nosotros Vamos a ver El gozo Según El diccionario Dice que es Emoción intensa Y placentera Causada Por algo Que Que gusta mucho Emoción Intensa Y placentera Causada por algo Que gusta Mucho Pero el gozo Según la Biblia Es Una alegría Constante Y un motivo De alegría Se deriva De un fortalecimiento Interno De nuestra relación Con Dios Gloria a Dios Voy a repetir Por los que están Escribiendo Es una alegría Constante Y un motivo De alegría Se deriva De un fortalecimiento Interno De nuestra relación Con Dios Vayámoslos A Primera de Tesalonicenses 5 16 Aleluya Primera de Tesalonicenses 5 16 Dice Están siempre Gozosos Solamente eso Están Siempre Gozosos El gozo Que nosotros Experimentábamos Antes de Cristo Es un gozo Que 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 lo Experimentamos Instantáneo Como Esa sopa Maruchal Cuando Tenemos hambre Ah Servimos Que ustedes También han comido Sopa Maruchal De verdad Aleluya Gloria a Dios Como cuando Llegamos del trabajo Y tenemos Muchísima hambre Y no tenemos Ya tiempo De De cocinar Algo Que nos haga Esperar más tiempo Entonces nos Hacemos una sopa Maruchal Y La comemos Pero Nos llena Un momento Pero Al pasar Quizás una hora Ya sentimos Esa necesidad Porque Eso nos llena No es algo Sólido Es algo Simplemente Para abastecerte Un momento Entonces El gozo Que nosotros Experimentamos En el mundo Es así Cuando íbamos A una fiesta Nos gozábamos Tres, cuatro horas Porque tal vez Estábamos bailando O cuando íbamos A un lugar Que lo esperábamos Con gancia Conocer Mientras estamos En ese lugar Nos gozamos En ese lugar Pero ya cuando salimos De ahí Ese gozo se va Se acaba Cuando salimos De esa fiesta Después de estar ahí Bailando Disfrutando Según nosotros Se acaba Vamos a la casa Todo desvelado Es cansado El siguiente día Tal vez amaneces Contando las anécdotas Que te pasaron Ahí en el lugar Pero ya Esa alegría Que tú tenías Un día antes Ya no está Desaparece Entonces Ese es un gozo Instantáneo Algo que no te satisface En cambio El gozo Que Cristo da Es constante ¿Por qué razón? Porque Cristo Es eterno Y todo lo que Él ofrece Es eterno Entonces Tú puedes estar Pasando una prueba Difícil Pero a pesar De que hay lágrimas En tus ojos Tú estás Con esa alegría Interna Tal vez No la estás Expresando Porque tú Estás triste Y tú Estás llorando Porque tal vez Tuviste una pérdida O tienes Una situación Bastante difícil Pero dentro De ti Está ese gozo Que dices El Señor Tomará el control El Señor Tomará el control Y esa confianza Te hace Te hace Estar gozoso Creyendo En que El Dios Poderoso Tomará el control De tu vida Entonces Eso es Lo que nos da Esa fuerza De seguir Hacia adelante Y por eso Es que Ese corito Lo cantamos El gozo Del Señor Mi fortaleza Es Y lo cantamos Con tanto gozo Porque así debe de ser La vida de un cristiano Amén Es la fortaleza A veces Quizás venimos tristes Pero Al Entrar en la presencia Del Señor Él viene Y nos fortalece Y nos renueva Renovamos nuestras fuerzas Y nos vamos Diferente Para nuestras casas Y tal vez Alguien te preguntará Pero Señor Andamos Todos Estos copalados Wow Ahora te veo Diferente ¿Qué te pasó? Lo que pasa Es que El mundo No comprende Que nuestro gozo Es momentáneo Nuestro gozo Es eterno Y quizás Muchas veces Te puedas sentir Aplastado Pero el Señor Viene y otra vez Te renueva Y te levanta Algunas veces Ustedes han visto Esos patitos Que algunas mamás Compran Para ponerlos En la bañera De los niños ¿Los han visto? Unos patitos amarillos Que compran Para ponerlos Así en la bañera De los niños ¿Sí los han visto? Sí A ver Entonces Esos patitos Una vez Vi un video Donde Donde una Una máquina Así de esas Que tienen tremendas llantas Pasaba encima De ese patito Y se aplastaba Así Ustedes Escuchaba Se escuchaba Hasta el sonidito Del patito Y se aplastó Completamente Pero lo más Sistoso Fue que cuando ya La máquina Pasó El patito Otra vez Se empezó a agarrar Como esa Otra vez Se empezó a formarse Como agarrar Ese aire Dentro del patito Entonces Al reflexionar En eso Es como Cuando nos pasan Cosas Y que vamos Todos aplastados En el piso Pero Tenemos un Dios Poderoso Que estamos así Todos aplastados Como este patito Pero Cristo viene Y nos da aliento De vida Una vez más Y nos levanta Con ese gozo Ese gozo Incomparable Que no lo podemos Encontrar Allá afuera No lo podemos Encontrar Aleluya En algo momentáneo En una sopa Maruchana Algo sólido Que Como esa comida Esa carne Con esos Ese arroz Y esas tortillitas Te las comes por la mañana Y son las 5 de la tarde Y tú te sientes lleno Porque es una comida Sólida Que ha producido Nutrientes A tu cuerpo Entonces Eso es Lo que produce El Espíritu En ti Algo 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 eterno Algo que no es instantáneo Algo que no es emocional Porque Cristo No se mueve Por emociones Él es algo Que Él es alguien Que da algo Que es producido Eternamente Amén Gloria a Dios Aleluya Como cuando Jesús le dice A aquella mujer Samaritana Si me vienes De esta agua Que yo te ofrezco Nunca más Volverás a tener sed Amén Y esa mujer No entendía No entendía Lo que Jesús Trataba de decirle Porque ella quizás Pensaba Que Jesús Se refería A un agua literal Pero Jesús Le estaba ofreciendo Un agua eterna Entonces Este Nosotros debemos De entender Que el gozo No solamente es cuando Por ejemplo Los jóvenes Ah me gustaron Estos zapatos Tenis Yo quiero estos zapatos Ay me gustaron Estos vestidos Las señoritas ¿Verdad? Y ah Si yo comprara eso Yo sería tan feliz Si yo tuviera este carro Yo sería tan feliz Tú compras el carro Y eres feliz Un mes Seis meses Y después Te pasa el gozo ¿Por qué? Porque es un gozo Momentáneo Pero en cambio Lo que Cristo Ha venido a hacer Con nosotros Es algo eterno Y ese gozo Hermanos Debemos de sentirlo Y aunque muchas veces Tú estás llorando Pero siempre Cristo viene Y te fortalece Porque Si tú Vienes triste Entras por esa puerta triste Te sientas aquí Y le dices Señor Te entrego todo Te entrego todo Y el Señor viene Y te toca Tú te gozas En su presencia Amén Y eso no significa Que vas a estar Siempre gozoso Porque vas a tener Ausencia de problemas En el mundo Vamos a tener problemas La cosa es Cómo nosotros Enfrentamos los problemas Esa es la cosa Que nosotros Siempre debemos De confiar En un Dios eterno Que ha prometido Estar con nosotros Amén Vamos a ir a Juan A El Evangelio de Juan 15 Verso 11 Gloria a Dios Gloria a Dios 15 11 Dice Estas cosas Os he hablado Para que En mi Para que mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo Sea cumplido Estas cosas Os he hablado Para que mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo Sea cumplido Amén Aleluya El deseo de Cristo Siempre es que Usted esté Gozoso Hay un Yo no recuerdo Que capítulo Ni que versículo Ni que libro Pero dice que Gozosos en la esperanza Amén Si alguien sabe Si alguien sabe Si alguien sabe ese versículo Pues puede colaborarlo Conmigo Porque es una señal Amén Pero dice Gozosos en la esperanza Y sufridos en la tribulación Entonces Hermanos Romanos 12 Gracias pastor Aleluya Usted puede tomar nota De ese De ese De ese De ese capítulo Y versículo también Romanos 12 Usted puede leerlo en su casa Pero 12-12 Romanos 12-12 Aleluya Es algo tan bonito Porque nosotros Nos gozamos Aún en medio De las circunstancias Sabemos enfrentarlas Porque sabemos Que está un Cristo Poderoso Con nosotros Que produce Ese gozo Incomparable Ese gozo Inefable Ese gozo Que no No lo extraemos De cosas Que obtenemos No viene De cosas Que podemos tener Momentáneas Sino De lo que viene Del cielo Amén Y es a través De ese fruto Que produce El Espíritu En nosotros Amén Pasamos Al siguiente Que es La paz Aleluya Gloria a Dios Vamos a la definición De que es La paz Aleluya Para los que están Escribiendo Dice Es un estado A nivel social O personal En el cual Se encuentran En equilibrio Y estabilidad También se refiere A la tranquilidad Mental De una Persona Eso es lo que El diccionario Según el diccionario Dice ¿Verdad? Pero vamos a ver Que dice la Biblia Sobre la paz Vámonos a Juan 14 27 Gloria a Dios Aleluya Aleluya Juan 14 27 ¿Ya lo tienen? La paz La paz Os dejo Mi paz Os doy Yo no la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Mire lo que dijo Jesús Mi paz Os dejo Mi paz Os doy Yo no la doy Como el mundo La da Amén Como dijimos antes El mundo te puede ofrecer Una paz Comentaria Como los presidentes Cuando están a punto De querer tomar el trono Hacen muchas promesas Que ya no va a haber guerra Ah, yo le podría dar un listado Pero perdería el tiempo Porque esas son palabras vanas Que ellos prometen Antes de tomar el trono Pero una vez están en el trono Ya no cumplieron lo que prometieron Pero en cambio Cristo dijo Mis pasos dejo Mis pasos doy Eso quiso decir Que cuando Él se iba Dejaba a uno con nosotros Y es el consolador Y es de que estamos hablando hoy De lo que produce en nosotros Y es esa paz intensa Que no es como el mundo la da Como el mundo siempre anda buscando Paz y paz por aquí Paz por allá Acuerdos de paz Entre los países Que ya no llegan a guerra Pero al final Eso cambió Y empiezan otra vez en guerra Ellos hacen guerra Para tratar de llegar a un acuerdo De algo Pero al final Nunca terminan en nada Porque el mundo es así Pero en cambio Cristo Él ofrece una paz Una paz Que es Dice Dice la definición Según la Biblia Es un estado Bienestar Que Que produce En lo material O espiritual Algo pleno Que aparece Casi 500 veces En la Biblia Y ocupa Un lugar central En la promesa Restauradora Que Dios hizo Al hombre Porque la verdadera paz Proviene de Dios Es la paz Que no depende De las circunstancias Que podemos tener En medio de las De los problemas O adversidades En medio de enfermedades O situaciones Difíciles Jesús nunca dijo Que Que siempre Simplemente Íbamos a tener paz Él dijo Que tuviéramos paz Alguien en medio De los problemas Hay un Hay una alabanza Que dice Puedes tener Paz en la Tormenta Aleluya Es un himno Tan bonito Que 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 habla De que De que Aún en medio De esa tempestad Usted y yo Podemos tener Paz Hay un versículo Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece Y hasta Hay un corito Pero Cuando Nos enfrentamos A un momento Difícil No dormimos Por la noche Tenemos ansiedad Estamos preocupados No tengo dinero Para vivir ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar Este problema? ¿Qué voy a hacer mañana? Tengo nervios Y empezamos Y no dormimos Hablecemos el siguiente día Y estamos con esas agujeras Grandísimas Porque No podíamos descansar ¿Por qué razón? Porque estábamos con ansiedad Pero Cristo no quiere Que estemos ansiosos No quiere que estemos preocupados Quiere que Descansemos Confiando Que Él Toma el control De nuestras vidas David dijo En el Salmo 4 8 En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir Confiado ¿Y quién era David? Era un rey Sí, era un rey Era un cantor Sí, era un cantor Pero también Era un hombre Que era muy perseguido Por sus enemigos Si tú lees Si tú lees la historia De David Y te vas A Reyes Te vas A donde Habla de David Te das cuenta Que David Siempre Constantemente Tenía Guerras Contra otros Países Que estaban Contra Israel Pero Él siempre Estaba confiando Que la batalla Estaba en manos Del Dios de Israel Entonces Cristo quiere Que nosotros Tengamos paz Aun en medio De lo que Estamos escuchando Allá afuera El mundo Está tan preocupado Por lo que Puede pasar mañana Por lo que Va a pasar El otro año Pero sabes que Cristo dijo Que nosotros Viviéramos Día a día Que nos preocupáramos Por lo que Hoy teníamos No por lo que Va a pasar mañana Dice que Las aves No trabajan Y tampoco Las flores del campo Y dijo que Naum Salomón Se vistió tan hermoso Como las flores del campo Que quiso decir Con eso Que no nos afanemos Que siempre tengamos De la confianza En Dios Porque Él es quien Va a proveer Él es quien Nos va a dar Lo que nosotros Estamos necesitando Porque a veces Queremos que Dios Cumpla caprichos Pero Él nos va a dar Lo que nosotros Necesitamos Por eso es que La confianza Debe de estar Plenamente en Dios Y descansar en paz Y no preocuparnos Porque tal vez Usted diga Hermana Glenda Pero que fácil Es decir No se preocupe Si hermanos No es fácil No es fácil No preocuparnos Pero cuando tenemos La confianza En Dios Estamos tranquilos Esperando el momento De Dios Esperando el tiempo De Dios El mundo Quiere hacer las cosas Así instantáneamente Como dijimos antes Todo lo queremos Rápido Todo lo queremos Hacerlo ya Pero cuando usted Y yo tomamos Decisiones rápidas Fracasamos Pero cuando esperamos En Dios En paz En tranquilidad Estamos Siempre confiando En Él Él hará Lo que tiene Que hacer En nosotros Y el tiempo De Dios Es perfecto Amén Gloria a Dios Vámonos rápidamente A Hebreos Aleluya Gloria a Dios Porque el tiempo Está pasando Un poco rápido Gloria a Dios Vamos a ir A Hebreos Hebreos 12 14 Gloria a Dios Hebreos 12 14 Dice Seguid la paz Con todo Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Seguid la paz Con todo Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Amén Gloria a Dios Este versículo Es un versículo Tan bonito Que dice Que si paz Y sin santidad Nadie verá Al Señor Entonces La paz Es algo Muy necesario Para nosotros Porque Cristo no quiere Que nos preocupemos Por las cosas Pero también Es un fruto Que debe de notarse En un hijo de Dios Amén Recordemos Es un fruto Y no vamos a decir Ah Este Hermano Julio Usted tiene